¿Y qué era eso de estar ahí, entre el trigo y el tambo y los cumpleaños? Cuando uno está solo puede preguntárselo con justicia y decirse No es mucho estar acá, ¿qué importa estar acá? Podría desaparecer ahora mismo y el pasto y los cumpleaños seguirían sucediendo. En cambio, si lo hace una familia, si una familia organiza su cuerpo de modo indeclinablemente orgánico y se dice en secreto, ¿qué significa que estemos todos acá? San, 150 hombres de la policía. La verdad es que solo necesitamos preguntarnos eso. Era lunes, quizás fuera el esfuerzo de separar a mano la paja del trigo. No sé, pero por suerte fuimos siempre ordenados. Cada cosa en el interior de su nombre y los nombres en un módico alfabeto doméstico que usábamos poco pero sabiamente. A mi nene todavía le gusta tomar leche al sol, no se confundan. Que nos hayamos preguntado aquello y luego o al instante, no recuerdo bien, han pasado más de 10 años, hayamos desaparecido, poco tiene que ver con los pequeños hábitos cotidianos que nos reúnen cada año en una misma siembra. Y eso de los policías, por favor. Yo estaba aquel día. Mi mujer me dijo, anda a ver, y fui. Desde el árbol viejo... Del árbol viejo, la casa, nuestra casa, parecías amarrear las cortinas como haciendo un saludo. A mí, o a los policías, que no atendían nada de nada, y habían decidido entrar arbitrariamente sin preguntarse nada de nada a la casa que dejamos un 3 de diciembre para desventrarla a garrotazos y decir que habíamos sido asesinados. ¿Qué sé yo? A esta altura ya no me molesta pensar que quizás lo hemos sido. Si, total, el único que verdaderamente nos recuerda, tarde a tarde, muerto de hambre, es el gato. Y quizás también este viejo árbol algo desalentado. Bueno, me gustó mucho el tono, que es bien distinto a lo que escuchamos a los dos relatos anteriores. Y por ahí el que hayas elegido un narrador en primera persona, digo, es interesante porque a veces el narrador en primera persona te ayuda a imprimirle mucha más espontaneidad al relato. Y lo que me gustó mucho de esto que escribiste es eso, que es muy espontáneo, que lo escuchás hablar al tipo, y aunque también tiene un giro hacia lo fantástico, pero desde otro lugar, por ahí, ¿no? como anclado en el realismo, pero después te das cuenta que está aprendiendo una cosa un poco más fantástica. Muy bueno.